Hola a todos, ¿me escuchan bien ahí? Sí, Aldo, buenas tardes. Perfecto, buenas tardes a todos. Comenzamos con la conferencia de Rosalía y de Malmada. Por favor, les presentamos a través del chat y de la aplicación. Vamos a comenzar con Juan Carlos García, por favor. ¿Estás ahí, Juan? Continuamos entonces con Luis Jiménez, por favor. Muy bien, muchas gracias, Aldo. Saludar al profe Armada. Habla Luis Jiménez de Grupo Multimedios. Profe, ya tuvieron la oportunidad de trabajar una semana larga. ¿Cómo han estado los muchachos? ¿Si siguen las bajas? ¿Y cómo enfrentar este Toluca el próximo domingo? Bueno, ¿cómo andas, Luis? Buenas tardes para todos. Un gusto de dialogar con ustedes. Sí, siempre creo que es beneficioso tener una semana larga porque poder refrescar conceptos, mejorar cosas que obviamente tenemos que mejorar. Y obviamente que al principio de la semana un poco golpeado por lo que han sido los resultados, pero están, como les digo a ellos, hay cosas que están bien y otras que no están bien. Sobre todo nos falta mejorar la contundencia y tratar de no cometer algún error que hemos cometido y que los rivales han aprovechado. Pero están mejor, han entrenado muy bien y eso siempre es un sustento para tener buenas actuaciones el fin de semana contra un rival como es Toluca, que está en la misma necesidad que nosotros de tratar de sumar puntos, de ganar partidos para estar en lo más importante que es en la Liga. Así que somos optimistas, lo vimos con muchas ganas. Han trabajado arduamente todos estos días los futbolistas y bueno, por ese concepto no va a ser por falta de trabajo que permanentemente tienen muy buena disposición y repito, hemos trabajado mucho y lo vemos con mucho más optimismo. Recién acabamos de terminar el entrenamiento de la mañana y nos dejó un buen sabor de boca que seguramente debemos continuar con el entrenamiento de mañana y del previo al partido para tener una buena actuación y tratar de traer un triunfo que es lo que necesitamos y sobre todo darle alegría a nuestra afición. Contejamos contigo, Lauro. Buenas tardes, Renador. Lauro Villegas del periódico Noticias del Sol de la Laguna. Renador, yo solamente le quiero preguntar cómo es su sentir después de que no se le han dado los resultados en nuestras comisiones de televisión, se ve frustrado, desesperado cómo es su sentir de ese momento de traer dos derrotas y sobre todo cómo está trabajando usted con el equipo en las cuestiones anímicas de la falta de confianza. Bueno, primero porque yo soy de esa manera, vivo el fútbol intensamente y soy el cuerpo rágico y es lo que siento. No creo que me vayan a ver ningún partido tranquilo así vayamos ganando 5 a 0 y creo que ha sido así en la mayoría. Es una manera de sentir el fútbol y lo siento de esa manera. Me gusta transmitir cosas de afuera hacia adentro. Y bueno, obviamente que hemos tratado de trabajar una cantidad de detalles y obviamente la parte anímica es muy importante en los futbolistas. Pero como les digo a ellos, no es que... O sea, obviamente que aquí muchos, sobre todo el periodismo, y muchos por los resultados, pero nosotros tenemos que profundizar más y buscar un poco las causas, ¿no? Y hay muchas cosas que estamos haciendo bien. El otro día sometimos por mucho tiempo a Tigres, un equipo con grandes futbolistas, llevamos el control, generamos situaciones, nos falta el momento de definir, que no es una cosa sencilla. Le tratamos de resaltar las cosas que estamos haciendo bien como también las cosas que no estamos haciendo bien y que debemos mejorar. Sobre todo, repito, una cosa que he manejado y que no es una falta de realidad, tenemos un equipo muy joven y el más joven de la liga y que seguramente a veces esa juventud nos lleva a cometer algunas equivocaciones en la toma de decisiones, en jugadas puntuales, que obviamente con el correr de los años lo van a ir madurando y con el correr de los entrenamientos. Nada tiene que ver ellos con el peso de la responsabilidad de los partidos, pero sí, vuelvo a insistir, hemos hecho muchas cosas positivas, otras no tantos, pero no nos está dando para lograr los resultados y bueno, son cosas que estamos intentando corregir desde el punto de vista anímico y sobre todo desde el punto de vista de trabajo en la tarea diaria con ellos y bueno, desde ese punto de vista hemos estado muy activos con ellos y muy participativos los jugadores también en tratar de mejorar esas circunstancias que debemos hacer todos. Sí, seguimos con la pregunta de Adrián Maldonado, por favor. Fernando, buenas tardes. Gusto saludarlo, gusto saludar a todos. Buenas tardes. De la manera en la que tanto se está jugando, si bien usted comenta que por ahí destaca tanto lo bueno como lo malo y que se queda con muchas cosas positivas, ¿cómo tomar este momento para lo que viene? Es decir, ¿a usted le agrada y si bien el resultado no los acompaña, pero le agrada el funcionamiento, la manera de lo que tiene que ver con una acomoda o con táctica, con cómo se le plantean al rival, ¿eso es de su agrado o hay todavía algunos aspectos por corregir? No, obviamente que hay aspectos muy importantes por corregir. En definitiva, uno lo que intenta es con el trabajo tener un espectro mayor de posibilidades para poder definir los partidos. Nosotros hemos fallado muy abiertamente en este campeonato desde el punto de vista de la definición. Hemos errado muchísimas situaciones, pero hay algo que estamos haciendo muy bien que es llevar el control, el peso del partido, que no es una cosa sencilla de lograr, de ser protagonista, pero obviamente no traslucimos todo ese volumen que mostramos por momentos, por más que nos falta más claridad en los últimos 20 metros y podíamos subsanarla, pero no es sencilla para nosotros, ni para el Milan, ni para el Barcelona, pero obviamente nos está faltando en el momento de la definición. Por eso se pagan tanto por los goleadores en el mundo. Es un aspecto que es muy importante en el fútbol. Los méritos no suben al marcador. Pero sí, siempre lo he sostenido en mi experiencia como futbolista y como entrenador, que si jugás mejor que el rival, seguramente vas a tener más posibilidades. No es determinante. Lo determinante es la concreción de los goles. Y ahí hemos fallado conjuntamente con algunos errores defensivos que nosotros hemos cometido o distracciones que los rivales muy bien lo van a aprovechar. No sé, por ejemplo, en el partido con Puma, por nombrar un partido, nos tiraron dos tiros largos y la efectividad de ellos fue al 100%. Y no fueron situaciones creadas, fueron tiros de media distancia que sí, obviamente, tienen sus méritos. Pero nosotros tuvimos una cantidad de situaciones y nos las compartimos. Con Tigre el otro día tuvimos en muchos momentos posibilidades de empatar el partido, de tener el control, de generarle muchísimos desbordes. Pero si no concretar, difícilmente pueda ganar los partidos. Así que es un aspecto que nos estamos ocupando, entrenando permanentemente, intercambiando ideas con los futbolistas, mostrando la imagen, una cantidad de cosas que obviamente nos hacen tener una preocupación de trasladar eso al resultado. Obviamente que si no llegáramos, que si el rival nos crea que 10, 12 situaciones, nos preocuparía mucho más y estaríamos enterrados en un pozo que no tendría salida. Pero obviamente le vemos que en cualquier momento podemos traslucir todo eso en el marcador. Continuamos con Tigre. Buenas tardes, profe. Buenas tardes, Beto. ¿Cómo andás? ¿Me escuchas, profe? Te escucho, bárbaro. Muy bien. Ok. Dos preguntas, profe. Primero, ok, gracias. Primero, ¿qué balance haces de esta primera mitad del torneo, aunque ya va un poquito más? Y segundo, ¿cómo encarar lo que resta considerando que la cosecha de puntos no es la deseada? Bueno, bueno, en el análisis de la primera parte empiezo por una frase que vos dijiste, no es la que nosotros desearíamos. Tendríamos, por los méritos hechos dentro de la cancha, en el balance, tendríamos que tener muchos más puntos de los que deberíamos tener. y generalmente eso se equilibra en los campeonatos. No ha sucedido que hemos perdido unos cuantos partidos injustamente por esto que decía anteriormente. Quizás por la falta de madurez, por la falta de algunos jugadores importantes, porque, bueno, a veces puede sonar un poco como excusa, pero hemos sufrido una problemática muy grande de distintos puntos de vista o de distintos ámbitos que nos ha golpeado muchísimo y que le ha cortado continuidad a los jugadores. Y eso ha sido una fortaleza por lo menos desde que estamos nosotros aquí, la continuidad de los entrenamientos y el superar el nivel de cada futbolista. El cortarles ese proceso obviamente se hace difícil superar el nivel grupal e individual. Yo ya lo he contado, me he encontrado con la obligación de tener las futbolistas que no tenerlos por tres semanas y recuperarse el día antes del partido y tenerlos que poner porque no tenemos más variantes o a veces pues repito puede sonar como excusa pero también han dicho que a otros equipos lo han golpeado y es verdad pero no creo que como a nosotros porque se han sumado a los del COVID que en algún momento yo ya he dicho que hemos tenido como 13 o 14 durante este campeonato más las lesiones de operaciones que hemos tenido que han sido muy contundentes también entonces no ha quitado posibilidades pero vuelvo a insistir lo que hemos tenido lo que hemos demostrado en la cancha creo que el único equipo que no ha superado ha sido el primer tiempo con América porque después del segundo tiempo lo superamos abiertamente con Cruz Azul también al inicio que nos quedamos con 10 hicimos un planteo bastante inteligente por más que Cruz Azul ganó bien pero estuvimos desde los 8 minutos después creo que han sido resultados injustos por más que con Ecaxia jugamos muy mal los demás creo que merecimos mucho más de lo que de lo que obtuvimos pero bueno nos queda el tramo final del campeonato y somos muy optimistas estas cosas a veces en el fútbol por más que uno las quiera suceden y bueno debemos mostrar el temple la fortaleza el espíritu guerrero que todos tenemos aquí de salir de esta situación y por sobre todo las cosas de este año el campeonato de alguna posibilidad más de poder entrar a la liguilla y si nosotros logramos entrar como se lo he dicho a los jugadores que confío plenamente que lo podamos hacer por la entrega por el trabajo por la ira recuperando a algunos futbolistas dándole continuidad a eso que decíamos anteriormente bueno vamos a ser muy peligrosa para cualquiera profe que tal buenas tardes como estas buenas tardes como te va bueno preguntarte yo se que nos has venido comentando a lo largo del torneo que estas un poco limitado en cuanto pues a que algunos jugadores tengan participación debido a ya sea lesión o contagio pero has pensado en hacer un cambio en cuanto a el inicio del partido es decir Gael Sandoval ha dado buenos partidos de cambio pero no lo has tomado en cuenta como para que sea en tu once titular bueno siempre estamos analizando permanentemente el nivel de los futbolistas y la sincronización entre ellos y tratamos de poner a los que están mejor no solo en un momento futbolístico sino en la duración de un partido por más que uno puede hacer variantes después obviamente Gael fue uno de los golpeados con lesiones con esta problemática que estamos viviendo venir sin continuidad en la anterior él ha ido participando en los últimos partidos lo ha hecho muy bien y ha superado digamos o ha tenido mayor continuidad con mayores minutos así que está dentro de las posibilidades que nosotros podamos contar con él desde el inicio esperando que no sufra ninguna problemática más de las que ya ha sufrido anteriormente e inclusive con alguna que viene todavía arrastrando que la está intentando superar pero sí ha tenido muy buena disposición muy buena entrega y ha sumado muchos entrenamientos cosa que le da mayores posibilidades que lo podamos tener en cuenta desde el inicio a él como a otros compañeros adelante qué detallitos son los que se tienen que pulir para el segundo tramo de la competencia y la segunda si revisamos la tabla general Santos está a tan solo un punto del decimosegundo lugar de la clasificación general entonces ¿cuál es el mensaje dentro del vestidor rumbo a lo que falta del campeonato para poder conseguir esos puntitos que le puedan dar acceso a la fiesta grande y bueno obviamente que de optimismo y que estamos muy cerca sobre todo en la tabla de posiciones vuelvo a insistir lo dije anteriormente este campeonato nos da otras posibilidades que quizás el otro nos hubiera hecho estar un poco más lejos pero somos conscientes de que tenemos que mejorar vuelvo a insistir no es que cuando uno pierde está todo mal y uno tiene que hacer un análisis como entrenador más profundo tratar de resaltar las cosas que están bien y obviamente mejorar las que están mal uno de los puntos que hemos tenido muy malo en este campeonato es la efectividad si vos generas 10 situaciones y compartís una tenés un 10% si generas 6 o 7 y no compartís ninguna seguramente no vas a poder ganar los partidos Pumas vuelvo a insistir el partido que vino con nosotros que en el análisis que le hicimos Pumas una de las cosas que tenía o que tiene en el campeonato que está haciendo las cosas muy bien es su efectividad eso lo manifestamos a los futbolistas no genera muchas situaciones pero tiene efectividad y así fue con nosotros no nos generó prácticamente ninguna nos ejecutó dos tiros de media distancia y nos ganó el partido simplemente con ese hecho nosotros tuvimos el 75% de posesión generamos una cantidad muy grande tuvimos alrededor de 8 o 9 situaciones lo mismo nos pasó con Tigre sobre todo en el segundo tiempo generamos una cantidad de situaciones algunas en el primero no compartimos ninguna y si no compartimos los goles va a ser difícil por eso vuelvo a insistir se pagan tanto por los goleadores porque traslucen todo lo que genera un equipo obviamente que hay más cosas que debemos corregir como las distracciones defensivas que a veces tenemos que nos cuestan caro pero también vuelvo a insistir tampoco la juventud que tenemos pero estamos muy cerca y bueno hemos trabajado intensamente en estos días en tratar de corregirlas Julio Octavio son goleadores de raza Osejo que es muy joven también El Mudo también Santiago Muñoz que en algún momento le va a tocar estar también son jugadores que se le van a abrir el arco y todos esos goles que se les genera un poco de dificultad para concretar por más que Octavio Rivero viene con más goles a favor o tanto Garnica o Sandoval que son delanteros no son que son volantes de contención bueno tienen que asociarse más con el gol Valdés mismo que es un jugador que también llega al gol con facilidad y le ha costado en este campeonato o no ha tenido la fortuna digamos de convertir bueno tenemos que concretar eso conjuntamente con otro espectro que debemos mejorar la entrega y la disposición de los jugadores está fuera de discusión porque se han matado prácticamente en todos los partidos y vuelvo a insistir hemos superado a muchos rivales en intensidad en el dominio en el control en el juego pero bueno hay cosas que también son determinantes como la definición o ser más seguro en la parte defensiva que también tenemos que mejorar pero estamos muy cerca vuelvo a insistir del objetivo que es entrar a la liguilla el primordial en este momento y después bueno es otra victoria distinta continuamos con Daniel Velasco por favor profe como estas por acá preguntarte profe considerando que tu plantel está tal vez un poco limitado por todos los factores que ya nos has mencionado ir a jugar a la altura frente a Toluca pudiera representar un factor en contra todavía mayor como anda Daniel ¿andas bien? bueno sí obviamente que es un grado de dificultad geográfico que vamos a encontrar pero tenemos que sobreponer hay que esto hay que ser optimista hay algunas consideraciones de juego que hemos trabajado con ellos que hacemos insistencia que son más importantes que cuando jugamos de local y no estamos en condiciones de poner excusas de ningún tipo así que uno trata de dar a ciertas explicaciones de las preguntas de lo que nosotros vemos pero obviamente tenemos que ir a tratar de que los puntos que dejamos de local que esos son los que nos están doliendo a pesar de que hicimos mérito para quedarlos pero los méritos no subieron al marcador bueno tenemos que ir a recuperarlos afuera porque nosotros como les dije a los futbolistas si nosotros sumamos todos los puntos de local estamos clasificados desde el inicio del campeonato y bueno pellezcando algunos afuera que son importantes por más que nosotros no variamos la estrategia en jugar si algunos sí tienen los partidos que son importantes como la posesión de la pelota que vamos a ir a jugar ahora pero bueno tenemos que ir a recuperar puntos y cualquier si tenemos que ir a sufrir porque estamos en la altura a las 12 del mediodía tendremos que ir a sufrir y tendremos que adaptarnos así que la parte psicológica y mental es muy importante en este tipo de partidos Gracias Gracias Cerramos con una pregunta Maribel por favor Sí Buenas tardes Profe yo te quiero preguntar de cara al partido contra Toluca ¿sigue presentándose bajas en cuanto a tu plantel? Bueno algunos hemos recuperado y estamos creo que vamos a contar con el mismo plantel que pudimos contar con Tigres hasta el momento gracias a Dios no hemos sufrido ninguna lesión por más que hay algún jugador que lo estamos cuidando de alguna complicación que ha surgido y la problemática que estamos viviendo diario ya la tuvieron casi todos así que inclusive nosotros así que creo que vamos a estar protegidos por más que alguno ya le dije lamentablemente le dio dos veces Muchas gracias